Hola, ¿cómo están niños y niñas de nivel inicial 5 añitos? Les saluda el profesor Luis Rivera. Vamos a comenzar nuestra clase de música esta semana, como siempre poniéndonos en presencia de Dios diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien chicos, las clases anteriores habíamos visto ya algunas figuras de duración, como por ejemplo hemos visto la blanca, hemos visto también la negra, que vamos a repasar el día de hoy, vamos a repasar la figura negra que dura un tiempo, ¿no? ¿Te acuerdas que contábamos hasta 4 y en cada número aplaudíamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, como hacíamos la clase pasada, con el toc-tot, en cada número golpeábamos el toc-toc, ¿no? 1, 2, 3, 4. Muy bien. Eso hay que repasarlo, hay que tenerlo en mente porque lo vamos a utilizar hoy día en la práctica. Pero hoy día vamos a aprendernos una nueva figura de duración, que se llama la redonda, ¿ya? La figura redonda dura 4 tiempos, es decir, vamos a dar un sonido y ese sonido tiene que durar 4, o sea, vamos a hacer el sonido, la palmada en el número 1 y vamos a contar hasta 4, pero no hacemos más sonidos. Por ejemplo, miren, 1, 2, 3, 4, y otra vez cuando vuelvo a decir 1, vuelvo a aplaudir. Vamos a hacer 4 redondas, ¿ah? Miren, ¿ah? 3, va, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí? ¿Entendido? Muy bien. Ahora lo vamos a hacer con la pandereta, ¿sí? A ver, por ejemplo, a ver, 3, 2, 1, va, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Se dieron cuenta? Cada que decimos el número 1, en esa partecita, golpeamos la pandereta en el número 1, ¿ya? Y este, en el resto, hacemos silencio. Lo hacemos una vez más. ¿Listos? 3, va. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Muy bien. Con la pandereta vamos a hacer la redonda. Y con nuestro toc-tot vamos a hacer la figura negra, ¿ya? Ambas figuras las vamos a hacer en una cancioncita. Recuerden que la negra es en cada número. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿ya? En cambio la redonda solamente es en el 1. A ver, la cancioncita que vamos a trabajar hoy día se llama El Twist de los ratoncitos, se llama, ¿ya? Pueden encontrar en internet, pero yo también les estoy enviando la pista aquí a la plataforma para que no tengan que buscarla. Simplemente descargan de la plataforma, la reproducen y encima de la música van trabajando las negras y las blancas. Las negras con el toc-tot y las redondas con la pandereta, ¿ya? Entonces ponemos la música para empezar. ¿Listos? A ver. Empezamos con las negras. A ver. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, cambio 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 entonces ese es el trabajo a enviar listo, cuídense mucho un fuerte abrazo y hasta la próxima cuídense, chao